Música 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 Hasta el cielo está contento con la nueva universidad de los padres italianos en las hojas de los libros que se estudian en estas universidades dan mucha luz dan progreso dan transformación y con eso que Oaxaca salga adelante por eso estamos contentos de venir a San Pablo Juistepet a cumplir con la palabra empeñada el arranque de la universidad petrológica de Valles Centrales y como les dije al inicio estamos contentos todos está contenta la gente está contenta la comunidad municipal está contento nuestro representante del gobierno federal están contentos los funcionarios del gobierno estamos contentos todos con este espacio que va a transformar a los valles centrales estamos tan contentos hasta el cielo están manifestándose con esta agua y la felicidad que sentimos todos suerte y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!